Contemos a la inversa Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido total Sonido en el espacio Sonido total Sonido estereofótico Sonido total Sonido en el espacio Sonido total Sonido estereofótico Sonido en el espacio Nadie te habrá contado De haberte vivo inundado En decisiones tan vivas Que beben del vervenir Si a veces me disconformo Y parezco vuestro invitado Nadie te habrá contado Nada bueno de mí Jugando con fuego Al menos no te ahogas Bebiendo las gotas de otras copas Que nunca te acabarás Que nunca te acabarás Si fuera como me has contado Me quedaría aquí a tu lado Para saber qué es lo que ves Para saber qué es lo que ves En esperar una moneda Y en esperar una moneda En navegar cuando hay tormenta Y en navegar cuando hay tormenta En abrigarte con más nivel La carencia que aún te queda Y a los que no te ahogas Y a los que luchan sin gritar Y a los que se juegan la vida Y a los que creen que naufragar Cosa de cuatro días Y a los que beben pa' olvidar Y a los que buscan compañía Y a los que saben sin pensar Y a los que se van a dormir Sin pedir perdón Sin pedir perdón Le daría al corazón Vengo con la intención De robarte la atención De provocar tu sentimiento Vengo con chispa Vengo con chispa parado Cosa de cuatro días Y a los que beben pa' olvidar Y a los que buscan compañía Y a los que saben sin pensar Y a los que se van a dormir Sin pedir perdón Le daría al corazón Como daba los besos tan lento Más le duraban los amores Como daba los besos tan lento Más le duraban los amores Como daba los besos tan lento Más le duraban los amores Los amores Los amores Los amores Los amores Como daba los besos tan lento Más le duraban los amores Como daba los besos lento Más le duraban los amores Los amores Los amores Gracias por ver el video.